Buenas noches señores, estamos en... Ahora si Muy buenas noches señores, estamos en Losers Finals de Street Fighter V en Battle in Bogotá, diciembre de 2017 Versión 4 Versión 4, si, de esta temporada de 9 encuentros mensuales Estamos en el video de Losers Finals y me acompaña en el comentario Iván Martínez Muchachos, como están? Un gusto a todos los que nos ven después del anterior video Gracias por seguir sintonizados Y se viene una Losers Finals, como decíamos ahorita en el otro video Que se ha repetido bastante Pava siempre se intenta... Bueno, mentiras, la vez pasada la Losers Finals fue Pava contra Zeguero Esta vez es Zeguero contra Roland Y bueno, ahí vemos a nuestros patrocinadores rápidamente GX Gaming, Angel Geek, Masterminds Yellow Nunchuck, por supuesto, que está parte de toda la del stream Gracias, sí, sí, sí Súper ricas Súper riquillas, que es el que nos va a dar Nuevo padrino Nuevo padrino y que nos va a dar 500 dolaritos para el viaje de Leo A ver, ¿quién de estos lo consiga para Leo? Ajá, recordemos que aún puede participar en el top 8 Invitan a sus amigos, sus familiares, los que jueguen ¿Qué tal que se vayan a Leo? Gratis Oh, tienen que tener visa, ¿no? Hay restricciones Y empieza esto Ay, no hemos cambiado los nombres Ah, yo lo hago Póngate Rápidamente Bueno, en el jugador 1 tenemos a Ceguero En el jugador 2 tenemos a Rock Blanquido Ambos que fueron enviados a Luces Por Pabrita Por Serpentauro Por el tesoro nacional Que le dijeron viaje a Leo y se puso de allí en serio a jugar esto Dijeron, dijo, oye, pero como así No, mentiras, es que de hecho no fue lo que dijo Lo dijo fue eso No dijo eso Dijo, oye, ¿qué pa' Injustice, no? Ya Injustice, no, así fue Pero bueno Muy buena Lo pillaron ahí mal parqueado a Roland Anciano proyectiles Y se subió el bus laurita Laurita a la huerfanita Sí, se quedó empezando Es más arriesgado Eso es menos 4 ahora Bueno, ahora no No, era Ya Vamos a ver en qué vuelve a estar En un mes exactamente Estamos a 17, ¿no? Sí, a un mes A un mes de rato Gracias Jesús Para quienes superaron el Season 2 Sí, yo lo sufrí Y pues habrá otros que lo habrán disfrutado Sí, muchos también Pero bueno, llegamos en la pelea Con Save, Roland no casi Y Ceguero Y aprovechó un huequito que hay ahí Yo creo que O sea, no arriesgado De pronto Ese estilo de juego le funciona mucho Ceguero Porque es bastante arriesgado la verdad Pero le funciona bastante Porque ese es el estilo Que tiene que jugar contra Laura Si deja que Laura entre Es imposible para que Sí, si Laura le hace bullying No va a poder Lograr nada Ceguero, ceguero Se ve borrosa No sé por qué Es que el X-Excelente está como extraño Bueno, bueno Sigamos grabando Vamos aquí a la segunda pelea De el set de Losers Finals Fue rápida Fue rápida la primera pelea De pronto llena de De bullying Aquí es como el que se haga más bullying La verdad ¿Chorese? No Bueno, le queda violación Perfecto Uy Creo que el Switch hubiera sido un buen castigo para ese OREG Otra vez agarre Bueno, no Ceguero no está tan pendiente de interrumpir Sino como de retomar la iniciativa muy apresuradamente Creo que le ha costado Porque hay algunas situaciones ahí que ha podido interrumpir O que debería interrumpir pero no, no lo ha hecho satisfactoriamente Uy, Tatsu Digo, menos 8 Menos 8 otra vez Agarre Uy Uy No alcanzo a dar yoga Vamos a ver Doble se va alto en un TRED Parece que Roland también está... Si la musiquita de quien clásica... Yo compré el pack Yo lo compré Uy, ay no puede ser que no vaya a cabo Se ha cruzado ese golpe O sea que me pareció lastimos Que solo hayan metido las canciones retro de los personajes originales De los ocho guerreros De los ocho guerreros Y se viene Roland Mientras tanto Ceguero le han recomendado Le dice presión y más botanes Más botanes Y se viene el coaching de Moro Más botanes, más botanes Más botanes Más botanes, más botanes Perdón por la cámara No sé exactamente qué le pasa Se pone 1-1 Y arranca esta tercera pelea del enfrentamiento Bien, ahí anti aéreo Shoryu por lo que es un motion de Shoryu No, no es motion de Shoryu Es una U 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 Salto neutral Salto neutral Salto neutral Hilo Mix up ahí Que su tamaño Pero funciona Pero funciona Yo hubiera esperado otra vez El salto neutral Si Como que Ay Se toma la iniciativa Ceguero Excelente Tal Shumaki Bien Otra vez Esto fue una buena Buen daño Una buena oportunidad ¿Por qué? No ¿Qué pieza? ¿Qué comienza la fiesta? Yo creo que hace que lo que le falta un poquito en este macho Es interrumpir Si, es interrumpirlo Si, es interrumpiendo dash O interrumpir el debitash Que es la verdad rolar Pues no rolar La verdad Muchas laburas abusantes Entonces Yo creo que si intentan interrumpir el dash O sea, debilidad y medio dash Y satisfactoriamente tomarla en la iniciativa Ah, no maría la iniciativa más y pues ahí le puede meter un contact Puede ser led y medio fuerte Uy, yo creo que estaban ganando ahí overhead Eso, por ejemplo Eso, bien Si, es algo Tiene que interrumpir Ahí no Porque ahí pegó Ahí Si no hacen un shuriken Un fenex Exacto O sea, si le pegan no puede interrumpir Coverhead por parte de Roland Y nuevamente Comangram Comangram otra vez Uy Uy, pucha Castigado, no? Excelente defensa por parte de Roland Roland desde Koch Viene con una defensa muy muy fuerte Eso se pone dos Vamos a uno Para Rockland Q A favor de No, no, ah si Perdón Si claro, a favor de Laurita Ro, 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 rola Bueno y mientras que Seguero se va a selección de personajes No? No se puede uno No se puede uno No se puede uno Siente que no hay tantos asustos que puede hacer Que más bien va a ir con el flow De la pelea Como le salga Si, si, si Le dice, vayna, ya Ya me han ganado con este personaje Pues Lo que puedo hacer es como Tratar de hacer algo distinto en el momento Vamos a ver si le funciona Igual recordemos que Uy, ahí fue castigado Recordemos que Seguero juega mena De pronto hubiera sido un buen pick Pues De pronto no lo han practicado mucho últimamente Pero igual O sea, vale la pena Es el último torneo Es la última pelea Que se va a jugar de aquí a enero Un torneo por lo menos, no? Bueno, hablando de Mastermind Puede que otra organización por ahí Haga un torneito Que también sería muy bueno Pero bueno Uy Excelente lectura Y... Cantito mundial No, no puede ser Ese trade fue como un desafortunado Si Porque era tan super bueno Me gusta mucho cuando logra cargar poder ¿Por qué? El motion La figura se ve bacana Ah, ok Se ve que le hicieron Le metieron hartas ganas Bueno Sigue la pelea Choryuken Esa es lo que están viendo Da pecho con él Si Tiene buen perfecto No me gusta la cara Pero bueno Seguimos Y... Uli Menos 2 Menos 2 Ok Y Choryuken Hay un torneo por la boca Sigue Excelente Menos 7 Menos 2 No sé si ahí valga la pena En la ocasión que tuvo Seguero Fue por un... Fado que Knicks Y no ganó un knockdown No sé si verable la pena Vamos a ver si logra remontar algo No que activa Oigan Roland como que si ganó Lo alcanza Uy lo tocó Ahí si ganó un Knockdowns Buena Y... Command Grand Prix X Buena buena Y ahora Roland clasifica a Grand Finals Vamos a dejarla a la derecha cierto Que va a ser el final de este video Si Si Yo creo que vamos a dejar acá Pues nos vemos en el siguiente video muchachos Acompáñenos Acompáñenos en el siguiente video Es una final muy interesante Es la final El clásico El clásico del 2017 Lo chistoso es que es el clásico por todos lados El clásico en Facebook El clásico en el VIP El clásico en Panamericana El clásico, el clásico, el clásico El clásico de yo me bloqueo y tu te bloqueas Aja A mi me pareció chistoso porque ahorita le hicimos una No, no, eso lo vamos a decir en otro video Ya nos vemos Listo Jajaja